Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Jesús Grageda y en esta ocasión vamos a hablar de la circunferencia cuando tiene su centro en el origen. Vamos a ver de dónde viene la ecuación y además vamos a hacer un par de ejercicios. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Recordemos, la circunferencia es la línea que delimita el círculo, o sea, es la línea que está envolviendo a todo el círculo. En este caso, entonces, la circunferencia está representada por esta línea color azul y decimos nosotros que el centro está en el origen ya que el centro está aquí, o sea, en el 0,0. En este tema lo que se pretende es que el alumno pueda determinar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el origen. Y miren, cuando nosotros estamos en un sistema escolarizado, normalmente es mucho contenido y es muy poquito el tiempo. Por esa razón, muchas veces no nos enseñan de dónde vienen las ecuaciones, simplemente nos hacen que nos las aprendamos. En este video yo sí les voy a enseñar exactamente de dónde viene la ecuación, así que venga, pongan mucha atención. Vamos a tomar un punto cualquiera sobre la circunferencia, por ejemplo, aquí. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a poner aquí cuánto mide desde acá hasta acá, o sea, voy a poner por aquí una línea y también voy a poner otra línea acá para poder saber cuánto mide desde aquí hasta el punto. A ver, déjame lo pongo. En este caso, esta línea que acabo de trazar, pues va a ser paralela al eje de las y, y esta línea pues es paralela al eje de las x. Listo. Ahora, voy a sacar la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Entonces, yo necesito la distancia que está por acá. Esta que tenemos aquí. Listo. Nosotros no podemos saber directamente cuánto vale esto, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que desde acá hasta acá, pues tiene un valor cualquiera de x. Le voy a poner simplemente x, desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta acá, pues tiene un valor cualquiera de y, ¿cierto? Tenemos entonces dos valores. De aquí para acá vale x, y de acá para acá vale y. Y nosotros queremos saber cuánto vale esta diagonal que está así. Ahora, si esto que está aquí mide y, entonces también este pedacito, pues mide y, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque este y este son exactamente iguales. Y ahora, permítame borrar este que está aquí para que pueda ser más obvio lo que quiero mostrar. Fíjense que lo que tenemos en este momento, pues es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, como esto es un triángulo rectángulo, podemos aplicar al teorema de Pitágoras. Esto que está aquí, pues sería entonces el radio de la circunferencia, ¿cierto? Bien, si este es el centro y este es un punto que está sobre la circunferencia, entonces esta distancia, pues es un radio. Ahora, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Este me establece que en todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea que, x cuadrada más y cuadrada tiene que ser igual a r cuadrada. ¿Y qué creen? Pues que esto que está aquí ya es la ecuación de la circunferencia cuando su centro está en el origen. Listo, es todo lo que tenemos que hacer. De esta manera entonces se relacionan x y y con la r. Por lo tanto, entonces esto que está aquí ya será la ecuación, insisto, de la circunferencia cuando su centro está en el origen. Ahora simplemente vamos a hacer un par de ejercicios. Aprovechando que ya tengo a este dibujo, entonces voy a ver cuánto vale el radio. A ver, lo voy a medir hacia atrás. Es 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? A ver, lo mido por aquí porque sería más complicado medirlo así, ya que es una diagonal. También podría ser para arriba, miren, 1, 2, 3 y 4. O sea que esta circunferencia tiene un radio de 4. Ya lo estoy midiendo directamente. En el problema me podrían pedir, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el origen y que tiene un radio igual a 4. Que son las características que tiene esta circunferencia, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que en este caso el radio vale 4. Por lo tanto, si yo lo que quiero es encontrar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el origen y que tiene un radio igual a 4, simplemente sustituyo en esta fórmula. ¿Cómo lo voy a sustituir? Pues simplemente voy a poner x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, pero r vale 4, o sea, en total sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16. Y miren, ya tengo entonces que la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el origen y que tiene un radio igual a 4, será x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Listo, es todo lo que tenemos que hacer. Me voy a meter a este programa que se llama Desmos y vamos a graficar a esta ecuación. Voy a poner entonces x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Y como podemos ver, en efecto, nosotros tenemos exactamente a la circunferencia que tiene su centro en el origen y que tiene un radio igual a 4. Y para que pueda quedar más claro este tema, vamos a resolver este ejercicio que dice, encuentre la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el origen y que pase por el punto 3,4. Miren, no voy a hacer a la gráfica completa, simplemente voy a hacer un pequeño esbozo para que vean muy bien cómo resolverlo. La verdad es que está bastante sencillo. Entonces miren, voy a poner por aquí a los ejes, pero así nada más a mano alzada. O sea, no voy a hacerlos exactamente bien. La verdad es que no lo necesito. A ver, yo ya sé que el centro está en el origen y además sé que pasa por el punto 3,4. Es 1, 2, 3 y 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. O sea que pasa por aquí, ¿verdad? Entonces es una circunferencia que va más o menos así. Bueno, y así continúa, ¿verdad? No lo voy a hacer completa. Yo lo que necesito entonces es saber el valor del radio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya quedamos que la ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces yo necesito saber esto. Nuevamente entonces, aquí como podemos ver, se está formando un triángulo rectángulo y de hecho siempre se va a formar. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Pues mide 3, ¿cierto? Que es la coordenada en x. ¿Y cuánto mide hacia arriba? Pues vale 4. Entonces con esta información yo puedo saber el valor de r, o sea del radio. Pues venga, vamos entonces a hacer el término de Pitágoras. Me quedaría suma del cuadrado de los catetos, o sea en este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea en este caso igual a r cuadrada. Continuamos. Aquí tenemos 3 al cuadrado, que son 9, más 4 al cuadrado, que son 16, y esto tiene que ser igual a r cuadrada. 9 más 16 son 25, entonces 25 es igual a r cuadrada. En este momento ya voy a parar. ¿Por qué razón? Porque yo necesito a r cuadrada, no a r. Si yo quisiera saber el valor de radio, pues simplemente le saco raíz cuadrada, ¿verdad? Y me daría raíz cuadrada 25, que son 5, o sea que yo ya sabría que r vale 5, pero no me lo están pidiendo, únicamente me están pidiendo a la ecuación de la circunferencia. La ecuación entonces quedaría, x cuadrada más y cuadrada, es igual que damos a r cuadrada, pero r cuadrada ya vimos que vale 25. Listo. Entonces ya tenemos que la ecuación de la circunferencia, que tiene su centro en el origen y que pasa por el punto 3,4, será x cuadrada más y cuadrada, igual a 25. Nuevamente vamos a graficar a esta ecuación, y vamos a ver que en efecto, la respuesta que pusimos sí era correcta. Entonces vean, aquí estoy metiendo x cuadrada más y cuadrada, igual a 25, y como podemos ver, sí pasa por el punto 3,4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que hicimos sí fue correcto. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros, y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video, y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. Chao. 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 Chao.